Este miércoles unos 20 vecinos y dirigentes tuvieron una audiencia privada en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para dar a conocer su posición sobre el proyecto hidroeléctrico que se pretende instalar en el río San Rafael de San Pedro en Pérez Celedón. Las comunidades afectadas conformaron la Comisión por Rescate al río San Rafael, que además forma parte del movimiento de Ríos Vivos. Durante la audiencia solicitaron a CETENA que se realice una audiencia pública en la comunidad para que puedan observar la férrea oposición que se vive ante este proyecto. Nos recibió la Comisión Plenaria de la CETENA. Fueron muy contundentes los argumentos que presentó tanto la comunidad como el movimiento de Ríos Vivos sobre por qué la oposición al proyecto. La principal solicitud que realiza la comunidad es que se realice una audiencia pública para constatar que no hay viabilidad social del proyecto. Hay una oposición casi total de parte de las comunidades alrededor de esta iniciativa. Los vecinos buscan demostrar que la hidroeléctrica San Rafael no cuenta con la viabilidad social, sumado a ello que los desarrolladores no tienen simpatía en la comunidad y más del 95% de la población está en contra. Uno de los puntos objetivos principales era solicitar a la audiencia pública, y aparte de esos otros puntos más que traíamos para proponerles, que ellos los acogieron y eran que los iban a revisar como los ordenaban. Y por lo demás nosotros quedamos contentos en sí porque por lo menos nos escucharon y pudimos hablar contundentemente de la situación que está pasando realmente ahorita en el proyecto PH San Rafael en el distrito San Pedro. Una de las preocupaciones de los pobladores es que una planta hidroeléctrica podría en peligro las economías locales, ya que la empresa está solicitando una concesión del 95% del caudal del río, por lo que consideran que sin agua no es posible sostener proyectos agrícolas, de turismo y comprometería el acceso al agua para el consumo humano. Otra preocupación es que en el lugar donde sería construido, al parecer estaría sobre la falla geológica del deslizamiento de Zapotal. Esta zona aún es frágil, incluso la Comisión Nacional de Emergencia la declaró como zona de alto riesgo y el plan regulador de la municipalidad prohíbe la emisión de permisos de construcción. Sin embargo, el ayuntamiento ya otorgó permisos para la construcción de la represa. Sobre la viabilidad social, que realmente es lo que queríamos enfatizar, que el distrito o el pueblo, en sí, todos los pueblos no queremos ese proyecto, no estamos de acuerdo en ese proyecto que se realice en ese lugar. Por lo demás, estamos a la espera de lo que se vaya a retomar y eso ha sido un poco en síntesis lo que hemos hecho. Con estas acciones, espera que no se otorgue la viabilidad ambiental al proyecto. Cabe indicar que los vecinos de estas comunidades ya hicieron caminatas pacíficas y presionaron a la municipalidad para mantener una prohibición de proyectos hidroeléctricos en la zona de deslizamiento en Zapotal y toda la extensión del río San Rafael.